Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio, que sé que estáis todo el mundo en casa impaciente, con la ilusión de la leche para terminar el capítulo de hoy. Bueno, venga, vamos a ello. Entonces, nosotros en el vídeo anterior calculamos los moles que tengo de los dos reactivos limitantes, porque vamos a hacer el tengo-necesito. Nos dio 0,089 moles de hierro y 0,112 moles de ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces, vamos a calcular lo que necesito del otro. Entonces, utilizamos los coeficientes estequiométricos. Sabemos que un mol de hierro reaccionaría con un mol de H2SO4. Vale, y obtenemos 0, aquí no necesito calculadora, 89 moles de ácido sulfúrico de H2SO4. Bien, y aquí exactamente lo mismo. Tenemos un mol de H2SO4. Recordad que las diagonales siempre se nos tendrían que ir con un mol de hierro. Y estamos utilizando los coeficientes estequiométricos, por supuesto. Como no hay nada, en este caso, hombre, el problema es más fácil porque todos son uno, pero no tendría por qué serlo. Vale, 0,112 moles de hierro. Vale, por eso utilizo yo el método del tengo-necesito. Yo he visto muchos métodos por ahí, pero ojo con los métodos. Cuidado, porque hay métodos que son muy tramposos y muy chanchulleros y no valen para todos los problemas. Sin embargo, el método tengo-necesito vale de para 100 problemas. En 100 problemas de reactivo limitante nos da la solución, ¿vale? Porque yo he visto por ahí muchas leyendas urbanas que no voy a comentar, muchos métodos que no voy a comentar. Y son bacala, ¿eh? Así que cuidadí, que luego la liamos parda en el examen y no sabemos por qué. Bueno, tengo, y aquí pongo necesito. Bien, ahí está. Vale, bien, entonces ahora es cuando nos hacemos la pregunta. Vale, yo tengo 0,089 moles de hierro y necesito 0,112 moles de hierro. ¿Esto es posible? No, ¿verdad? Luego yo no puedo trabajar, no puedo trabajar con esto. Vale, volvamos a hacer la pregunta ahora con el ácido sulfúrico. Yo tengo 0,112 moles de ácido sulfúrico y necesito 0,089. ¿Es posible esto? Sí. Luego sí puedo trabajar con esto. Luego voy al principio y yo sé que esto es el reactivo limitante, ¿vale? Y este es el reactivo sobrante. Vale, entonces escribimos ahí. Reactivo limitante, como lo pregunta, dice, ¿cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el hierro. Vale, y luego nos dice, ¿qué masa sobra? Está en el exceso. Vale, nosotros sabemos que el reactivo sobrante es el H2SO4. Vale, entonces nos preguntan, ¿qué masa de reactivo está en exceso? Vale, para calcular el exceso es muy sencillo, porque nosotros sabemos que el reactivo sobrante o reactivo en exceso es el ácido sulfúrico. Pues lo único que tengo que hacer para saber cuál sobra, cuánto sobra, por eso también es importante este método. Yo os aconsejo, el que no conozca el método tengo-necesito, que vaya el link, ahí abajo está el enlace al blog, donde tengo, pues a lo mejor, 60 o 70, y no exagero, ejercicios de reacciones químicas resueltos paso a paso desde un nivel cerote hasta un nivel infinito y más allá. Y en los primeros problemas que resuelvo de reactivo limitante, explico el tengo-necesito, que ya veréis que es muy sencillo y vale para todos los problemas y además me ayuda para todas las preguntas. Porque ahora me pregunta, ¿cuál es el reactivo en exceso? ¿Cómo se hace? Pues yo tengo 0,012 moles de H2SO4 y necesito esto, es decir, esto se me va a gastar, luego me quedará, me sobrará... ¿Cuánto me sobrará? Pues la diferencia. Vale, y daros cuenta que siempre las restas en orden, esto menos esto, si lo hago en orden y me da negativo es que la he liado parda, he elegido mal el reactivo limitante. Vale, 0,089 moles de H2SO4. Vale, y eso a mí me dio, ¿cuánto me dio? Me dio 0,022 moles de H2SO4. Pero lo que me preguntan, no, lo que me preguntan son los gramos, la masa que quedará sin reaccionar. Estos son los moles que quedan sin reaccionar, pero bueno, como nosotros en el anterior vídeo hicimos la masa molecular, un mol de H2SO4, la masa molecular del ácido sulfúrico es 98 gramos de H2SO4, vale 10 a mi medio, ¿cuánto medio? Que tengo por aquí la chuleta, 2,19 gramos de H2SO4, bueno, ponerlo implica 12,19 gramos de H2SO4, vale, sí, sobrante. O quedan reactivo, vamos a escribir, reactivo en exceso, sí, que no reacciona. Vale, simple y llanamente escribimos lo que nos dice el enunciado. Yo siempre lo hago, dice, ¿qué masa reactivo que está en exceso no reactiva? Reactivo en exceso que no reacciona. Y ya está, y no me invento ni una palabra, no vaya a ser que no le guste al que me corrija el ejercicio. Le gustará más su vocabulario. Venga, me voy a poner muy bien, ¿vale? Y aquí también lo voy a subrayar porque también nos ponía que indicásemos los dos, ¿vale? Y me pongo otro muy bien, que me lo merezco. Bien, entonces ahora nos piden el apartado 12. Vamos a leerlos todos juntos y os voy a volver a dar la chapa con el rendimiento, ¿eh? Ya sé que os lo di en el primer vídeo, pero ahora también me toca un poquitillo. Venga, entonces dice, ¿qué volumen de hidrógeno? Ahora nos van a preguntar en el apartado C el volumen de hidrógeno. Para calcular el volumen de hidrógeno son dos cosas importantes. Primero, una vez que tenemos el reactivo limitante, para calcular cualquiera de los otros trabajamos con el reactivo limitante. Luego yo en el siguiente vídeo voy a trabajar con este de aquí, ¿vale? Con 0,089 moles de hierro. Ya lo voy a copiar aquí abajo, en verde. Y voy a poner ya un reactivo limitante. Vale, el resto lo voy a borrar. Y como vamos a pasar por la flechita, ahí sí vamos a tener en cuenta el rendimiento. Antes no lo tuvimos en cuenta porque no pasamos por la flechita. Pero ahora, como pasamos por la flechita, sí lo tenemos que tener en cuenta. ¿Bien entendido? Sí, venga, pues el apartado C. Yo creo que no es complicado comparado con lo que hemos hecho. Así que quiero que no lo hagáis vosotros, trabajando siempre con el reactivo limitante. Y en el siguiente vídeo comprobamos si lo tenéis bien. Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!